Bueno y ya estamos muy cerca del Mundial, de verdad que estos 20 días que hemos estado aquí hemos trabajado mucho el fondo físico, buscando ya tener el top, estar en lo más alto para llegar muy bien al Mundial. Bueno, creo que nos falta pulir en todas las líneas, nos falta un poco prepararnos, seguir trabajando para mejorar en muchos aspectos y llegar al Mundial de la mejor manera. El equipo, gracias a Dios, ha trabajado muy bien, nos quedan varios días de trabajo todavía y bueno, aquí estamos trabajando para llegar al Mundial y hacer las cosas muy bien. Para el Mundial nos tocó un grupo bastante fuerte, creo que todos los equipos son fuertes porque es un Mundial, así como lo es Alemania, que es potencia, viene de quedar campeona en el Mundial pasado. Está Corea del Sur, que siempre ha sido potencia, jugamos contra Japón en el Sub-17, que demostraron lo que tienen y tenemos México, que siempre ha sido un buen equipo y siempre se prepara para hacer un buen Mundial. Y bueno, nosotros no nos quedamos atrás, estamos trabajando sin ver quién es más que nosotras. Creo que este equipo está para grandes cosas, el trabajo y el enfoque de todas, el objetivo, lo que se quiere. Creo que todo está en concentración y estamos trabajando para hacer las cosas bien.